FITUR es mucho más que una feria de las más importantes del calendario internacional. ¿Y por qué? Pues porque en 2019 se ha vuelto a batir todos los récords de visitantes y de turistas nacionales en nuestra comunidad autónoma. 20 millones 100 mil españoles decidieron elegir Andalucía como destino turístico para sus vacaciones durante 2019. Y no podemos olvidar que es nuestro principal mercado y, lógicamente, había que crear productos nuevos para poder mantener ese interés por nuestra comunidad autónoma.